Este trabajo es una celebración de la sombra. Yo digo que Clown Esencial es el dulce descanso de pertenecer al mundo sin tener que mentirle. Es decir, es poder pertenecer, que es lo más importante, sin tener que ser infiel a mí mismo, a mí misma. Como poder decirle al mundo, así soy, siento esto, o a mí me pasa esto. Y cuando uno se da cuenta que puede pertenecer al mundo, siendo como es, muchos asuntos se resuelven. El arte permite que lo que me pasa en secreto se vuelva visible. Y al volverse visible, me devuelve algo muy importante que es la dignidad. La dignidad de sentir lo que siento, de ser lo que soy. La corriente, la herramienta arte terapéutica procura este proceso. Y bueno, en referencia a mí, son muchos años, es mucha experiencia, las personas confían en mí. Bueno, digamos que estoy cosechando. Muchas gracias.